El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, visitó la comunidad de San Bernabé. Esta está ubicada en el poniente del municipio, donde llegaron habitantes del lugar, así como de poblaciones cercanas, para aprovechar las jornadas de salud que proporciona el ayuntamiento. Estas jornadas son organizadas por la Secretaría de Desarrollo Humano, la cual está encabezada por Guillermo Marín, quien estuvo presente junto con el director de salud, José Munguía Magaña, y encargados del orden. En el acto inaugural, el presidente escuchó las peticiones de los vecinos, quienes le señalaron al municipio que hace falta más obra e iluminación, a lo que contestó Martínez Alcázar que el tema de luz es un problema generalizado en el municipio. El cual está empeñado en resolver. Las jornadas de salud del ayuntamiento de Morelia se realizan una vez por mes, es decir que son 12 en total durante el año. Tienen como finalidad llevar servicios de prevención médica, psicológica, dental, en comunidades rurales del municipio. Carla Ayala, respuesta.